En esta noche querido hermano, en el nombre del Señor Jesús, amén. Ríndale a Dios hermano, exprésele a Dios todo su amor, amén, la adoración, la alabanza. Hermano, es solamente para el único Dios Todopoderoso, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. 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 El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios está aquí, se está volviendo. El Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. Gloria a Dios, aleluya. Le damos un aplauso enorme, fuerte, amén. Hoy es para Dios, para el único Dios de verdadero, amén. Verso 9 Si lo han encontrado hermano vamos a darle en el nombre del Señor Jesucristo Amén Aleluya Dice la palabra del Señor Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová Y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido un gabón Y me dijo Jehová Escuche bien hermano Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia Aleluya Yo he santificado Dice esta casa que tú has edificado Para poner mi nombre en ella para siempre Gloria a Dios y dice la palabra del Señor Y en ella, escuche bien Estarán mis ojos y mi corazón Todos los días Amén Gloria a Dios Amén Vamos a leer esa última parte Amén Dice el último versículo Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia Decía Dios a Salomón Y he santificado esta casa que tú has edificado Para poner mi nombre en ella para siempre Y en ella estarán mis ojos y mi corazón Todos los días Amén Amén Gloria a Dios Podés tomar tu asiento Mi amado hermano En esta noche Oír la palabra de Dios Amén Saber hermano que Dios Hermano Habla a cada una de nuestras vidas Hermano A través de la maravillosa palabra Amén En esta oportunidad hermano Dios hermano Se presenta por segunda vez A la vida de Salomón La primera vez Se le había aparecido en sueño Hermano Hablando Hermano Y pidiéndole Hermano Y concediéndole a Dios Hermano A Salomón La petición Que había en su corazón Hermano Y después de que Salomón Hubo hecho casa Hermano Hubo después que hubo terminado La casa real Hermano Y después dice la palabra Que después de que Salomón Hizo todo lo que hizo Hermano Jehová Dios Se le aparece por segunda vez Amén Hermano Y esta vez Se le aparece Dios Y le dice Yo he oído tu oración Y tu ruego Que has hecho delante De mi presencia Amén Hermano No hay nada más lindo Para Dios Hermano Que un corazón rendido Que un corazón contrito Y humillado Dice la palabra del Señor Que Dios no lo despreciaría Amén Y Salomón Hermano En esta oportunidad Se acercaba Con este corazón a Dios Amén Hermanos Vemos que en el principio Dice Y amó Jehová Dice Amó Salomón A Jehová Dice Que ofrecía Salomón A los cautos Hermano A Jehová Dios de los ejércitos Hermano Y Dios conocía El corazón de este hombre Como fuera el principio Amén Un corazón hermano Que amaba Un corazón que ofrecía sacrificio Ofrendas a Dios Un corazón temeroso Hermano Y un corazón Que se había dispuesto Hermano A edificar Casa Al Señor Amén 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 Hermano Si lo pasamos A este tiempo Hoy usted y yo Hermano Somos El templo Y la morada De Dios Amén Hoy hermano La casa de Dios Es nuestro corazón Hoy hermano Dios habita en esta casa Dios habita en este hogar Por cuanto Dios Es el dueño De tu vida Y de mi vida Amén Hermano Hemos decidido Abandonar el mundo El pecado Hemos decidido Renunciar Hermano A las cosas de este mundo Para poder agradarle Al único Dios verdadero Hay una buena noticia Hermano Que tenemos que saber Hermano Que somos hijos de gran Amén Amén Por tanto Hermano Sentite contento Y alegre Hermano Porque el corazón Y los ojos de Dios Están puestos en tu vida Amén Por eso Con esta alegría Hermano Con este gozo Hermano Y sabiendo esta gran noticia Hermano Que como Dios Iba a poner Sus ojos y su corazón Sobre la casa Hermano Que Salomón Había edificado a Dios Hoy Hermano Los ojos y el corazón De Dios Están puestos Sobre esta casa Amén Sobre tu vida Y sobre mi vida Amén Por eso hermano Póngase de pie En esta noche En el nombre del Señor ¡Vamos! 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 En los ojos de nuestro Señor ¡Vamos! 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 En el nombre de nuestro Señor ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!